Infanta Elena Cuando eras nena, eras muy pequeña Echada que la tiñe es una fermosa melena Elena, infanta Elena Infanta Elena, infanta Elena Canto puedo decir de ti Infanta Elena, Elena, Elena Luego foches medrando, fuches cambiando Foches e indo peito e as cadeiras ancheando Elena, Elena, Elena Infanta Elena, infanta Elena Canto puedo decir de ti Infanta Elena, Elena, Elena Que familia tan chula, que familia tan linda La tarta a los portones en la tía de la quinta Elena, Elena, Elena La tinta a los portones en la tía de la quinta Infanta Elena, infanta Elena Canto puedo decir de ti Que no me eleve a trena A trena, a trena Infanta Elena, infanta Elena Canto puedo decir de ti Que no me eleve a trena A trena, a trena Infanta Elena, infanta Elena Y sopla del culo Que tengo arena Elena, y so poder levarte a trena La amigora de tu licor La amigora de tu licor No voy por ti, ni por la tuya familia, ni por ningun, Dios, no los colos. Voy por lo que representas. Es lo de Melena tanto por la de arriba como por la de abajo.